El Deporte Peruano 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 que está, casi el deporte nacional lo tienen como la lucha como lo tiene Turquía, como lo tiene en Huitkistán, Azerbaiyán, como se seguía diciendo son países que en la lucha pues son lo máximo, deporte nacional deporte nacional, entonces lo tienen pues al tope entonces lo que buscamos es estar en esos espacios con ellos, que es lo que pueden aportar para nosotros para poder llegar a un objetivo claro y por ejemplo, a ver, en que se diferencian estos luchadores de Europa del Este con otros, por ejemplo, americanos o de Occidente, de Europa de Occidente. Bueno, tiene un poquito más de fuerza, más potente tiene un tipo de entrenamiento más exigido es casi todo el día, pues, no están entrenando la gente, están dando unas 6 horas 7 horas diarias. ¿Es más fuerza que técnica maña o podría decirse? Es entre fuerza y técnica, es paralelo son técnicas pues de levantes, de volteo aéreo, son técnicas un poco complicadas de las cuales tienes que utilizar las dos, técnica y fuerza que es a la vez, una cosa anaeróbica que tienes que utilizar Ahora, ¿cómo podríamos, a ver, para hacer un poco el contexto tuyo, luchador grecorromano, cuéntanos un poquito cómo es tu historia, cómo eres luchador y tu fortaleza si puedes contarnos? Ah, bueno bueno, me inicié pues a los 13 años mi tío Edson León Flores que aún está en la Selección Nacional me inició en el Colegio José Granda fue cosa de unas vacaciones que me dijo, vamos, acompáñame a la lucha y esas cosas así que yo pensaba que era un tipo ¿Y tú peleabas antes o no? No me gusta pelear, por ejemplo hasta ahora no me gusta pelearme esas cosas o sea, pero en colchón es diferente porque es un deporte pero no me gustan las peleas entonces me llevaba pero vamos para que me veas yo pensaba que era un tipo de SmackDown porque me decían vamos a luchar libre 13 años imaginándome que iba a pelear con la roca esa gente claro, claro, claro te emocionaste sí, entonces bueno, me llevó estuve buen tiempo cometido como 3 meses entrenando parejo y me llevó un nacional ese fue, creo el puntito que me quiso punto de partida sí, porque me llevó un nacional y quedé último y yo ganaba todos en mi club yo quedé último en el nacional entonces le digo tío ¿cuándo es el nacional? el próximo año prepárate entonces bueno, me llevó a la casa así pero me fui contento porque tenía que prepararme tenías largo tiempo sí, sí entonces un año un año y pues en ese tiempo mi mamita Julio que me crió de niño pues estaba viva y me dice bueno, tú vas a seguir en la lucha sí, y ahí viene el colegio pero me vas a hacer en esos estudios bien en esos estudios bien en la lucha bacán un trato con ella y pues le seguí para te gusta el año siguiente que de primero de última a primero de última a primero de un año de reparación y y no fue fácil un año de reparación intenso todos los días de lunes a viernes dos horas diarias entonces justo llegó la final me acuerdo y me dicen si ganas hay un viaje de un mes a Colombia a Colombia pues nunca había dejado en bus y en bus y al colegio entonces te decían si te hacen avión te hacen otro pasaporte oh chévere a Colombia ni imaginar 14 años y me llevaron me llevaron gané la final justo en el nacional me llevaron a Colombia y y así que gané me da de oro y yo plato en mi campeonato pues chévere me sentí más bacán pues dije de acá esto va a ser más fácil y encontraste que era tu lugar en el mundo en todo caso entonces ahí como te digo el punto de partida y pues me decidí a hacer totalmente lucha greco-romana para adelante y ahí pues poquito a poquito justo había un programa de deportistas que tenía para surgir ¿no? de empresas iniciados que tenían proyectos proyección me incluyeron y pues ¿para qué? me comenzaron a apoyar mucho el IPD el Comité Olímpico y ahora ¿no? fui a banderar los Juegos Olímpicos exactamente el sueño ¿no? sí entonces imagínate una gran ilusión ese tiempo de 2008 que estaba de viaje en Europa me acuerdo y me dicen hoy en un campeonato en Grecia un mundial de universitario y me dicen ¿vas a los Juegos Olímpicos? y digo sí ya lo sé y desde era marzo y enero ¿sabes que los Juegos Olímpicos? había clasificado primero un paramericano y me dicen no pero vas a estar banderado uchi de verdad en ese momento un poquito me salió las lágrimas ¿y entre ese momento y lo que viviste el momento de llevar la bandera? una emoción tremenda si las diferentes que pudieron ver pues me puse bailando un rato con la bandera la ilusión de estar ahí en el estadio pues grande mi fortaleza me decías mi hija es una gran fortaleza que tengo de las cuales te inspiras en ella sí sí bastante en ella mi hija Luana un beso un beso para ella la amo mucho perfecto y Sixto dime una cosa aspiraciones en este año en el siguiente vienen los juegos panamericanos ahora en Guadalajara pero metas a mediano y largo plazo a corto plazo los juegos panamericanos es el objetivo principal ahora para mí ¿te perdonas no ser medallador? no me perdono ya tengo oro en panamericanos y no en juegos saqué plata en los juegos panamericanos de Brasil así que ahora un pasito más adelante el oro así que de ahí clasificar a los juegos olímpicos después de esas fases clasificar los juegos olímpicos en los mundiales según el panamericano de Estados Unidos y bueno pues ¿no? y los juegos olímpicos pues de medalla y ahí creo que el primero segundo o tercer lugar sería dedicado sí y Sixto la última ¿cómo estamos en el nivel en Latinoamérica nosotros? en Latinoamérica en este último americano para clasificar estos juegos que es tercero pero nada está dicho solamente fue una clasificación no hubo mucho presión se puede decir ya poco a poco pues depende de la base de preparación que tenga dónde lo tenga cuántos campeonatos tenga mínimo un luchador tiene que tener como mínimo 30 peleas de campeonato para llegar a un objetivo principal si quiere Barjoz para mercados de buena manera pues mínimo 30 peleas internacionales de las cuales ya cuando entras al colchón tienes una confianza tremenda y con una diferencia pues de luchas con el contrincante la preparación adecuada exactamente y a nivel general como país ¿cómo estamos en el tema de la lucha arco-romana? ¿cómo lo calificas? estamos ahora entre tercero o cuarto en Sudamérica en América pues estamos quinto sexto no 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 hemos bajado ni hemos subido estamos en un nivel de igual manera pero todos han superado todos han superado y ahora hace un año que no competía pues me di cuenta que la gente cuando se prepara en otros lados viene pues de diferente forma ¿no? sexto un gustazo conocerte y bueno todo el éxito del mundo ahora de tus próximos retos no bien gracias y saludos para la gente la gente que me apoya el IPD el Comité Olímpico el programa Hado Padrinajo Espoare y Adidas que también siempre está presente Sixto Barreda muchas gracias vamos a la pausa comercial seguimos con lo que resta aquí en N Deportes